Bueno, vamos a la información. El día de ayer, mientras practicaba el deporte que le gustaba, que le apasionaba desde hace tiempo, el ciclismo, falleció el diputado y político panista Ricardo Torres Origel, de 60 años de edad aproximadamente. Al parecer fue un infarto que le atacó mientras recorrió en bicicleta el boulevard Juan Alonso de Torres en León, alrededor de las 9, 9.30 de la mañana. Se sintió mal, se detuvo, este, aparentemente se sentó sobre la banqueta, dejó la bicicleta a un lado y mientras llegaban los auxilios a lo largo de ocho minutos, Ricardo Torres Origel no resistió este ataque cardíaco y ahí murió. Esto de acuerdo con testigos, el diputado falleció sobre la banqueta, los auxilios llegaron demasiado tarde. La noticia corrió rápidamente, la clase política del Estado, pero sobre todo sus compañeros los militantes del Partido de Acción Nacional estaban profundamente consternados. Hasta el lugar arribaron con gran rapidez, quien era su coordinador en el Congreso, Héctor Jaime Ramírez Barba. También llegó su compañero, había sido su subordinado y fue durante muchos años una gente cercana a él, el senador panista Fernando Torres Graciano. Fernando Torres Origel fue velado por la tarde de ayer, hubo una misa y con una presencia notable de sus amigos, los que hizo a lo largo de la vida y no solo funcionarios públicos, ahí vemos llegando al alcalde Héctor López Santillana con su esposa, sino también militantes de a pie del Partido de Acción Nacional y también políticos de otros partidos, como la diputada Arcelia González, su compañera en la Comisión de Gobernación. Las condolencias se extendieron a otros niveles, por ejemplo, el expresidente Felipe Calderón lamentó la muerte de Ricardo Torres Origel, también lo hizo el expresidente Vicente Fox Quesada. Torres Origel tuvo una larga carrera política, le inició aquí en León en cargos municipales. Bueno, déjame decirle que el gobernador Miguel Márquez también se presentó sorprendido, consternado, lamentando profundamente la noticia del fallecimiento del diputado, quien fue su contrincante en la contienda por la candidatura a gobernador en el año 2012, un contrincante duro y tenaz que finalmente reconoció su derrota. Después el propio Márquez lo invitó a colaborar en su gobierno con un cargo en la representación en la Ciudad de México, en donde no duró. Fiel a su instinto político, Torres Origel vio que solamente lo tenían ahí de adorno y renunció. Quiero que escuchemos algunas de las voces de quienes estuvieron en el pelatorio, ayer en la ceremonia fúnebre de Ricardo Torres Origel, por ejemplo la del dirigente del PAN, Humberto Andrade Quesada. Pues decirles que es una pérdida muy sentida, lamentable, de un compañero, amigo, ustedes saben que coincidimos en algunos momentos en funciones legislativas, no solo eso, en muchas batallas y muchas luchas que dimos. Simplemente decirles que es una pérdida muy sentida para el partido, para el Estado, un hombre comprometido con lo que hacía, con su trabajo, comprometido con Guanajuato y con el país. Entonces pues simplemente decirles que lamentamos de manera muy profunda, manifestar abiertamente lo que ya se los dije yo en privado, nuestro cariño para toda la familia y nuestro apoyo en nuestra campaña. Otro de los que opinaron fue su coordinador en el Congreso, el jefe del Grupo Panista, el diputado y doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Mira, estamos hablando de tristes y lamentamos mucho la pérdida de la muerte de matura de Ricardo Torres. Un hombre, primero, como ser humano, que deja a sus desigres y a su esposa. Por otro lado, un hombre siempre dedicado a la docencia, en una escuela recién la inauguraba. Por otro lado, pues la pérdida de un legislador, que nos fue un parlamentario desde cuantas experiencias que tenía, como vivencia, tanto como senador, como como diputado federal, como diputado local. Hace unos seis meses que ustedes pudieron dar testimonio de sus preocupaciones en Guanajuato. El principal debate que hizo, sin siquiera discutido y también, fue el debate del sistema anticorrupción. Un hombre comprometido en este tema, el día, el próximo martes, iba a ser el foro anticorrupción en León, el último foro. Pues ahorita lo vamos a suspender, porque va a ser la sumisa, la entrega de cenizas, el próximo martes a las 10 de la mañana. Y es un hombre que tenía tres características. Primero, era verdaderamente crítico. Un hombre con inteligencia, con su formación, tanto en educación como en filosofía, tenía una visión clara, un hombre muy crítico. A cada crítica le seguía siempre una propuesta. Nunca criticaba solamente por hacer, pues no. Había la crítica, había la propuesta. Y por último, a cada propuesta siempre marcaba un compromiso. Podríamos, cualquiera de nosotros, compartirlo con él, pero siempre teníamos una respuesta. Es que lamentable que hayan tenido este fallecimiento. El alcalde de León, Héctor López Santillana. Estamos aquí consternados ante el fallecimiento de un hombre muy comprometido con su ciudad y con su estado y con su nación. Y venimos a solidarizarnos en un fuerte abrazo con la familia Torres Calleca, por el fallecimiento de un gran hombre, del diputado Ricardo Torres O'Higel. Un hombre con el que tuve oportunidad de convivir durante muchos años, con diferentes funciones y responsabilidades. Y solamente puedo manifestar mi consternación personal e institucional por la pérdida de este hombre que deja un hueco muy difícil de llenar en nuestro Congreso. Pero sobre todo un hombre comprometido y congruente y algo que le apasionaba tremendamente era la educación de nuestros jóvenes. Así que hoy lamentamos profundamente esta pérdida, que no es solamente la pérdida de su familia, sino la pérdida de todo el municipio. También habló el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, quien en 2012 tuvo una dura, dura contienda, no por los votos, pero sí por el debate con Ricardo Torres O'Higel. Y hoy se nos va un buen amigo, un luchador político, social, que iniciamos como diputados juntos, diputados locales en el 97. Y bueno, desde entonces siempre una relación muy cercana, una relación muy fraternal y bueno, siempre construyendo, ¿no? Por Guanajuato, entonces, pues sí, la verdad es que sorprendidos, sorprendidos por la noticia. Uno de los grandes pensadores, ¿no? Era el pano en los últimos años. Sí, Ricardo, siempre, ustedes lo saben, fue un filósofo, un humanista, una persona recio en sus principios, en sus ideales, muy firme. Entonces, pues alguien, alguien al cual todos lo respetábamos, lo respetábamos dentro del partido y bueno, pues así es la vida. Dios hoy se lo quiso llevar, lo quiso recoger y bueno, pero usted descansando ya y mi peso me trae a todos conmigo. El suplente de Ricardo Torres Origiel es un joven panista, Juan Carlos Alcántara Montoya. Actualmente se desempeña como secretario particular del titular de Desarrollo Social, Diego Rodríguez Vallejo. Deberá presentarse para tomar protesto una vez que el Congreso lo determine. Y hoy en Guanajuato se le dice...